...y hay por aquí, y los grufos que van a tocar por todo el morro, no le vamos a pagar en duro. Y espero que se acaben los botellines que tenemos ahí. Espero que os guste tanto como nos ha costado organizarlo, porque creo que lo merece la pena. Gracias por lo que ha hecho. Son del barrio, así que todos los fallos que puedan cometer son perdonados. Están listas. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí del otro se ve una luta que canta! ¡Checas! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estáis? ¿Están frutas? ¿Buen? Bueno, vamos a terminar el tema de nuestro estado de tren a ver si lo compréis que está un poquito así en el dinero que se llame Isabel ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¿Qué quiere estar ahí en su topo? ¿Qué le hace tanto bien? ¿Qué va a tener tu lengua? ¿Qué le hace lo que sea? Tu boca es mi boca, tu pienso de mi piel El brazo es mi peor, por poderte sonar Isabel, Isabel Te conoci en la calle, me entiendo tu carter ¿Qué sabes de mi vida? Te conoci en la calle, me entiendo tu carter ¿Qué te conoci en la calle? ¿Qué te conoci en la calle? ¿Qué te conoci en la calle? ¡Gracias! 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 Aquí es el ganador de Chiquitita, cuidadín, 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 al gajo, dale. Manten el palo entre los brazos, el chaval más caro del mundo. La guitarra, Álvaro. Aquí, el que tenemos en el instinto, el único hombre que ha hecho el amor por una extraterrestre. La otra guitarra, Juan Pablo. La voz de mi amor española que aún no han descubierto a los productores y demás gente que tienen vela. El más grande, Juan Pablo. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?